Yo soy un hombre viejo y, por lo tanto, he tenido el privilegio de ver a nuestro pueblo levantado, altivo, alzado, en tres ocasiones a lo largo de mi vida. En tiempos que era dirigente estudiantil, en los años 60, me tocó ser, digamos, de esa manera protagonista en lo que la historia de nuestro país va a reconocer como la Revolución chilena. Y la Revolución chilena se extendió, en realidad, alrededor de siete años, desde mediados de los años 60, cuando era presidente Eduardo Frei Montalva, hasta 1973 y el gobierno del presidente Salvador Allende. Fue un periodo extraordinario. Siete años en que el país entero se levantó y, especialmente, en esa gran movilización, tuvo un papel principal el campesinado, que en ese tiempo constituía una parte importante de la población del país y se levantó masivamente y no cejó en su movilización hasta completar el objetivo que tenía esa gran revolución, que era la reforma agraria. Se tomaron todos los fondos de Chile y se expropiaron todos los fondos de Chile. Y eso fue gracias al levantamiento del campesinado. Y ese mismo levantamiento permitió todas las grandes obras del gobierno de Salvador Allende y el presidente Frei también, como la reforma agraria, la nacionalización del cobre, entre muchas otras. Los pueblos tienen siempre, tras sus grandes revoluciones, periodos de retroceso. Pasó en Francia, pasó en Chile. Tuvimos, después del golpe y la contrarrevolución de 1973, unos años muy negros. Y en ese periodo el pueblo también hizo un levantamiento extraordinariamente heroico en los años 80. Yo recuerdo perfectamente el 11 de mayo de 1983, en que, al igual que el 18 de octubre del año pasado, se levantó como un solo hombre todo el pueblo en toda el país. Y fue seguido a ese gran estallido del 18 de mayo por movilizaciones que no cejaron hasta que se terminó, se acabó la dictadura en el año 1989. Fueron otros siete años de actividad masiva del pueblo y la más heroica y la más compleja. Porque el pueblo tuvo que aprender a luchar en todos los terrenos y lo hizo y no lo olvida. Y también enfrentó, desde luego, las balas, en que en una sola noche, en el año 1984, le mataron 60 de sus hijos e hijas en una sola noche. Y el 18 de octubre, esta dio inicio a la más masiva hasta ahora, la más masiva porque nuestra población es mucho más grande y la población urbana es mucho más grande, revolución que nos ha tocado. Esta está empezando. Al igual que las otras, va a durar siete años. Y el pueblo puede tener mucha tranquilidad y actuar con mucha confianza en su fuerza. Porque, al final, logrará los objetivos que tiene esta revolución. Que son, en primer lugar, terminar con los abusos y las distorsiones que empezaron el 11 de septiembre de 1973. Se acabarán los abusos, se acabarán con las AFP, con la educación pagada, con la usura en los créditos de consumo. Es decir, con todas las formas en que le roban el salario a los trabajadores y trabajadoras chilenos. Y, a la vez, se corregirán las distorsiones. Y, la principal, es que los recursos naturales que los hijos de Pinochet se han apropiado y viven de su renta, los recuperará el pueblo y la nación. Porque, de ellos son, a ellos pertenecen y ellos son los que deben disfrutar de ellos.